El Richard Baez Shot Record Fuiste tú mi amor, como decir que no, conquistó mi corazón con un beso que me dio En una noche de pasión nos entregamos tú y yo, sentí que me llevó hacia el cielo con su amor Soy el que tú quieres, aunque no sea el que te mantiene, pero soy el que tiene acostado a donde quieres Y mordiéndome los labios porque te fascina como te lo hago y es que... Fuiste tú mi amor, como decir que no, conquistó mi corazón con un beso que me dio En una noche de pasión nos entregamos tú y yo, sentí que me llevó hacia el cielo con su amor Siempre te ha gustado que te lo haga y que te acueste en tu almohada, que te dé hasta la madrugada Afilando mi larga espada para darte directo al corazón con eso que traigo dentro del pantalón Fuiste tú mi amor, como decir que no, conquistó mi corazón con un beso que me dio En una noche de pasión nos entregamos tú y yo, sentí que me llevó hacia el cielo con su amor Descubrí lo más hermoso de tu cuerpo porque tú me has dado con cintura y yo con calentura Como olvidar una buena aventura que nunca acabaría ni en otro mundo existiría Fuiste tú mi amor, como decir que no, conquistó mi corazón con un beso que me dio En una noche de pasión nos entregamos tú y yo, sentí que me elevó hacia el cielo con su amor Descubriendo a cada paso de lo que tienes, con tus besos me entretienes Loco ya me tienes y más cuando te vienes Pero nunca pides más porque sabes que con el mío todos tienen Fuiste tú mi amor, como decir que no, conquistó mi corazón con un beso que me dio En una noche de pasión nos entregamos tú y yo, sentí que me elevó hacia el cielo con su amor